Mañana un minuto, bienvenidos nuevamente aquí a este foro de la política del espectro. Vamos a hacer esta invitación en el día de hoy para todo el sector productivo del país, para los entes territoriales. Entonces, un saludo especial para todas las personas que se conectan en todo el territorio nacional y también entendemos que nos escuchan desde otros países. Este es un tema muy importante para el país, para Colombia. Estamos en una época en que el mundo está cambiando, en que tenemos que mejorar la productividad económica del país. Tenemos que propender para que Colombia tenga mejor desarrollo económico y social. El espectro es un insumo esencial para todas las actividades económicas y sociales del país. Desde la Agencia Nacional del Espectro gestionamos este elemento, este espectro radioeléctrico, con un enfoque innovador y de inclusión social. Esto es para beneficio de todo el país, para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. Bien, la política, muy importante. Queremos asegurar que todas las actividades productivas del país cuenten con los insumos necesarios, particularmente en materia de frecuencias de comunicaciones, para que podamos potenciar la mejora tecnológica del país. El desarrollo económico y social a nivel mundial está inmerso en el proceso de la digitalización de las actividades y procesos de diversas industrias, en lo que hoy en día se llama la Cuarta Revolución Industrial. A este efecto social y económico que tiene la digitalización se le ha denominado transformación digital. Quiero contarles qué es la política de espectro. Básicamente es la hoja de ruta definida por la administración, es decir, el ministerio, la ANI, para establecer los objetivos, principios, estrategias y resultados esperados sobre esa gestión de las frecuencias. Queremos invitarlos desde ya a que participen en este proceso, porque ustedes como miembros de esta sociedad deben poder contar con las frecuencias y deben poder contar con los sistemas de comunicaciones y la tecnología más apropiada para mejorar esa productividad. Con eso, desde ya, pues quiero agradecer a todos ustedes la participación en este evento y vamos a estar en contacto para realizar esas mesas de trabajo que les he anunciado. Muchas gracias. Hay que desplegar esa infraestructura. En la práctica se han encontrado en algunos municipios unas dificultades por algunas limitaciones de tipo normativo que no facilitan ese despliegue. Entonces, desde el ministerio, desde la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones venimos acompañando a los entes territoriales para el mejor entendimiento de esta situación y para buscar la forma de ayudarles a solucionar esas dificultades que tienen. Porque si no tenemos ese despliegue de infraestructura, no vamos a lograr la conectividad que buscamos. Como les digo, en el corto plazo ya están asignadas las frecuencias. Los operadores están trabajando en la implementación de las soluciones no solamente en la zona urbana de los municipios, sino también en las zonas rurales. Y esto va a beneficiar a todo el mundo. Entonces, se trata de que entre todos colaboremos a la solución, porque no está solamente en manos del ministerio o solo en los operadores, y también en los entes territoriales. Todos tenemos que trabajar en esto para lograr este derrotero común. Mañana, un minuto, bienvenidos nuevamente aquí a este foro de la política del espectro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!